Iré contigo, donde quiera que tú vayas, estaré contigo, donde quiera que tú estés. Nunca, nunca dejaré de amarte, tú nunca me podrás olvidar, porque iré contigo, donde quiera que tú vayas, y estarás conmigo, donde quiera que yo esté. Nunca, nunca dejaré de amarte, porque tú nunca me podrás olvidar. Nunca, nunca dejaré de amarte, Iré contigo, donde quiera que tú vayas, y estarás conmigo, donde quiera que yo esté. Nunca, nunca dejaré de amarte, tú nunca me podrás olvidar.